Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya listos con nuestro primer entrevistado. Él es el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza, ex canciller. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo está, Fernando? Gusto saludarlo. Igualmente, pues. Oiga, partamos primero por lo que fue durante tanto tiempo su giro. Que es justamente las relaciones internacionales, tanto como en la Secretaría General de la OEA, como también como canciller. ¿Cómo ha visto la gestión hasta ahora del nuevo canciller Andrés Alamán? Mire, la verdad es que creo que hasta ahora ha sido bastante, bastante, me parece bastante positiva. Creo que ha jugado una carta importante en el tema que más preocupa en el continente en este momento, a los especialistas en temas internacionales, por cierto. Que es el tema de la elección del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí por primera vez en mucho tiempo Chile salió a la punta, digamos, a ser el primero que dijo públicamente que quería que había que postergar la elección. Hoy día varios países han estado haciendo lo mismo, creo que es una decisión acertada. Hemos tenido algunas buenas reuniones con él de trabajo, etcétera, claro. Por lo tanto, mi juicio sobre el canciller en cuanto al canciller es positivo. Ahora, en cuanto a sus opiniones políticas, seguimos muy lejos todavía, por cierto. Sí, ahora, ese punto que está siendo tan polémico en términos de la nueva autoridad del BID, ¿cuáles son las alternativas ahí o las opciones más bien? ¿Cuáles son las opciones? La única, la ausencia que en realidad se plantea, porque mire, si se hace la reunión entre Estados Unidos, que tiene más del 30% de las acciones, más que Brasil, que tiene el 11%, más Colombia, y un par de países más pequeños, probablemente conseguirían imponer una mayoría. Porque esto no es cada país un voto, no es como la OEA, es cada país las acciones que tiene, ¿no? La cantidad de plata que tiene en el banco. Entonces, esto significa que ir a la sesión y decir simplemente yo quisiera que no se eligiera ahora y creo que se postergue, probablemente no tenga éxito. Lo que los países que creen que es necesario postergarla, que es indispensable postergarla, lo que tienen que hacer es no concurrir. Es la única forma porque se requiere un quórum de 75% de las acciones para hacer la elección y, por lo tanto, si ellos realmente quieren postergarla para marzo, que sería lo razonable. Porque hacerla, hacer, al bid, elegir por un hombre de Trump un mes y medio antes de la elección, yo creo que es casi una provocación. Más bien, este es un signo de división de una institución del continente que debería ser una institución técnica. Aquí Estados Unidos no solo rompe la tradición, la tradición es más explícita, conocida, de que un norteamericano no va a ser presidente del BID, de la misma manera que un chileno no puede ser secretario de la CEPAL, ¿no? Eso fue así también en esos organismos que se quedaron en la posguerra. Bueno, fuera de eso, ellos llevan un candidato profundamente divisivo, al cual el nuevo, el señor Biden, que va adelante en las elecciones, ha dicho que no le gusta como ser como presidente del BID. Entonces, ¿para qué meter a nuestra región en una pelea interna de los Estados Unidos, no? Entonces, la opción es abstenerse. O sea, abstenerse de ahí, no ir a la elección. Sí, José Miguel, ¿por qué no nos explicas un poquitito qué implicaría, qué significa, por ejemplo, esta tradición de que sea siempre un latinoamericano el presidente del BID? ¿Y qué eventualmente podría ocurrir si es que cambia esa tradición? Mire, la verdad es que en realidad la tradición es que no sea, o el país sede, del cual está ubicado la institución, el que tenga la presidencia de la institución. Esa es la realidad, el asunto concreto, ¿no? Se emplea con el BID, se emplea con la CEPAL, se emplea también con el Fondo Monetario, donde generalmente hay un europeo y el Fondo Monetario. Este es Washington. Es la única institución importante en que no se emplea eso. Y, por cierto, en Naciones Unidas tampoco ha habido nunca un norteamericano, porque se entiende que el país tiene demasiadas ventajas si además tiene la dirección del organismo. Y nosotros necesitamos una institución que responda fundamentalmente a los intereses de América Latina, América Latina y el Caribe, por lo demás. Nadie dice que tiene que ser un sudamericano, puede ser un jamaiquino, puede ser de cualquier otra nacionalidad. O sea, es algo que el presidente Eisenhower anunció al momento de fundarse el BID. Y en este caso, además, no es solamente esto, repito. O sea, esto que sin consultar con nadie, sin conversar con nadie, se haya roto una tradición tan importante como esta, ya es grave, pero además es más grave que es para hacerlo a toda carrera, apresurado, inmediatamente antes de la elección en Estados Unidos. Entonces, y además como una persona que es reconocidamente una persona de causas que, miren, no voy a cuestionarlas ahora, pero él se ha dedicado, es fundamentalmente un miembro, ha sido siempre un miembro llamado lobby cubano, ¿no? Un miembro que ha adherido, muy ligado ahora al presidente Trump, y por lo tanto es divisivo el hemisferio necesariamente. Nosotros necesitamos un organismo que, es decir, miren, es el momento en que estamos hoy día. Más que nunca los bancos de desarrollo son fundamentales para poner en marcha la economía de la región de nuevo después de la pandemia. Y si nos vamos a dedicar a la política con el BID, la verdad es que la cosa se pone muy complicada. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahí. La posición hasta ahora del gobierno chileno ha sido la que manifestó el canciller Alamán que se debiera postergar la elección, que me imagino se debiera postergar para que se cambiara la lógica que quiere plantear Estados Unidos de colocar a una persona afín. Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que si las cosas se dan como se deberían dar en Estados Unidos, el nuevo presidente del BID se ha puesto, o sea, por ahí por marzo. Ahora, si el señor Trump gana de nuevo la elección, impondrá su candidato y dividirá el BID como dividirá muchos otros organismos internacionales, ¿no? Eso es claro. Pero, y si no, bueno, se elegirá nuevamente un presidente de la región. Que no hay candidato, o sea, no es que se esté, yo sé, que Argentina tiene un candidato, que Perú quiere otro, que otro tiene... Ese no es el punto, para nosotros, para Chile, no es el punto quien sea el candidato. El punto es que no se haga ahora la elección. Estamos conversando con el senador José Miguel Insulza. Senador, en otra variante que ha estado reflotándose muchísimo, y que lo hemos conversado, pero probablemente varias veces antes de la pandemia, se ha generado toda una discusión en torno a cuál debería ser el trato con respecto a la inmigración que llega a Chile, particularmente teniendo en cuenta la situación económica y la situación de desempleo en Chile. Ayer en la noche, en Tolerancia Cero, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavigne, dijo explícitamente que él consideraba que debía cerrarse la posibilidad de aceptar nuevos inmigrantes hasta que no se generaran las condiciones de trabajo para los chilenos que sean satisfactorias o lo suficientemente satisfactorias como para abrir la frontera. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, yo creo que siempre hay decepciones a todas las reglas. Una persona, por ejemplo, que viene a trabajar en una empresa conocida, esa persona no es razón por le vamos a cerrar la puerta por ahora, no es una cosa tan complicada. El gran problema es el siguiente, para decirlo en términos más simples. Este país ha tenido la llegada en los últimos años de más de un millón de inmigrantes. Y es decir, un millón doscientos cincuenta, dijo el estudio, hasta marzo del año pasado. Yo parto de la base que desde marzo de este año. Yo parto de la base que desde marzo para acá no han habido grandes cambios en eso, salvo algunos que les voy a decir después. Pero la verdad es que el problema entonces es que nosotros tenemos que preocuparnos de que la población del país ha crecido mucho, mientras ha crecido también mucho el desempleo. Entonces, lo que yo cuestiono en cuestión es la posibilidad de que haya una, lo que hay en la ley que se está dictando, de existencia de una visa de oportunidades laborales. Que yo realmente creo que el puro nombre ya dice cuál es el problema. El puro nombre es que si usted es un señor de algún otro país de América del Sur, donde hay el mismo desempleo que en Chile, y está buscando desesperadamente trabajo en su país, y le dice, mire, en Chile hay una visa de oportunidades laborales, usted va a correr para acá, ¿o no? Bien, te va a correr para acá, pues. Porque esta visa está programada para entregarse en la frontera, eso, ayúdense. Entonces, eso yo creo que es completamente negativo. En eso concuerdo, yo creo que es totalmente negativo. Aquí la gente, nosotros tenemos primero que preocuparnos de que los chilenos tengan trabajo, y ojalá que también los extranjeros que han llegado lo tengan. Pero en ningún caso, pues, de abrir la puerta a que lleguen nuevas, a que lleguen nuevas, más personas, a una situación que se va a hacer económicamente muy difícil. Así que yo no sé si lo diría tan drásticamente como el alcalde de la VIN. Pero sí creo que no es bueno tener, abrir la puerta a personas que quieran venir a trabajar a Chile hasta que no resolvamos los problemas de empleo acá. Mínimamente, no digo tampoco que tengan pleno empleo, ni mucho menos, sino que mínimamente. Y eso debería ser materia de una política migratoria. No de una ley que diga, mire, si entran, si no entran. Esto no es los Estados Unidos del señor Trump. Es un país que acoge a los extranjeros, que no tiene ningún problema con que vengan, que está contento de que vengan, pero que está pasando por una situación de emergencia. Sí, hay un punto en la génesis de la inmigración, José Miguel, y que por lo menos en términos de lo que podríamos denominar el mundo más progresista, siempre ha planteado que la génesis de la inmigración es algo que escapa a la pura voluntad del inmigrante, sino que se dan condiciones que hacen que esa persona no tenga posibilidad de poder continuar la existencia en su país. Eso pasa en términos políticos, pasa en términos económicos, pasa en términos de, por ejemplo, la pérdida de agua o de alimentación en su lugar. Y, por lo tanto, siempre se ha visto que la inmigración no es, llamémoslo así, una suerte de, como se planteó en algún momento dado, de turismo, de trabajo, de dónde puedo conseguir la mejor opción, porque yo tengo posibilidades de hacerme, de alguna manera, el ministerioso y que me van a acoger, sino que son razones reales, digamos. La verdad es que la mayor parte de los inmigrantes es gente que no puede, que siente que ya no puede estar en donde está. No son gente que ande, digamos, buscando, buscando, siempre habla alguno, medio loco, que dice que ande corriendo por el mundo, pero esa no es la idea. La inmigración siempre ha existido y siempre el principal motivo ha sido la búsqueda de mejores oportunidades para uno y para su familia. Para eso migra la gente, para tener un mejor futuro. Ahora, este país en este momento no está en condiciones de proporcionarle un mejor futuro a la gente que viene, digámoslo francamente. El futuro es oscuro incluso para los ciudadanos del país. El próximo año nosotros vamos a tener, vamos a haber tenido esta caída por lo menos de un 8% del producto, dicho sea de paso, gracias a los retiros de fondos de pensiones. Si no, sería 10% probablemente. Entonces, usted comprende que decir, y bueno, y ahora vengan a buscar oportunidades acá. Es una excusa, seguramente, que la gente no entiende. Ahora, yo creo que los chilenos en general no son xenófobos. No es cierto, no es que rechaza. Sí, hay mucha gente que rechaza, es cierto, se crea eso, pero no creemos oportunidades para que lo sean, pues. Porque si la gente ve que realmente esto continúa naturalmente, se pone muy en contra. Y esta es una bandera que yo también no me cabe ninguna duda que todas estas oposiciones ahora, última hora, la ley, de gente de la derecha, fundamentalmente por razones políticas, ¿no? Pero yo creo que hay que ser al mismo tiempo generoso, pero al mismo tiempo hay que ser responsable con el país. Hay que ser responsable con el país, es el principal problema. Para eso estamos nosotros, no para darnos gustos ideológicos, sino para hacer lo que el país necesita. Y por esas razones que yo me he opuesto a esto, no por pelearme con nadie, ni mucho menos, ¿no? Sí. José Miguel, conversamos un poquitito también de política. ¿Cómo estás viendo lo que, de alguna manera, ha ocurrido prácticamente en los últimos días y semanas? Tenemos un nuevo proyecto que ya ha avanzado, denominado Paso a Paso. Tenemos la pandemia todavía presente, hay mucho resquemor sobre si es que las cifras están siendo elocuentes sobre lo que está ocurriendo. Y, sobre todo, hay una cantidad de legislación atrasada que me imagino en áreas muy específicas, que algunas de ellas se van a ver, si es que acaso el proceso constitucional lo acepta la ciudadanía y se desarrolla. Pero hay muchas otras que yo me imagino que tienen que ajustarse ahora. Y me gustaría conocer tu opinión al respecto de eso. Bueno, mire, yo creo que en realidad estamos en un camino que es un camino complejo, un camino estrecho, un sendero estrecho, si se quiere, entre tendencias populistas de izquierda y de derecha, ¿no? Yo creo que todo el mundo cree que este problema hay. A mí me preocupa mucho no solamente la salida de la pandemia, voy a hablar de eso en un momento, sino que me preocupa también que hay una cantidad de gente que se prepara para, terminando la pandemia, a ver, ellos piensan que parece que ha terminado un día cualquiera, para volver a salir a la calle y de nuevo vamos al nuevo estallido social, ¿no? Y hay otros que piensan que las cosas van a seguir siendo igual. Entonces, el gobierno intenta precisamente esto último. Yo creo que vamos a tener un país muy complicado, muy complicado. Como digo, y cuando realmente en una mesa en que se sacan dos puestos, hay dos que se tienen que quedar parados, ¿no? Tenemos que ver alguna forma de distribuir esto. De distribuir esto, de la que hay sobre todo, distribuirle a favor de los más vulnerables. Si en este país hay una cantidad muy grande de gente que salió de la pobreza con gran esfuerzo en las dos décadas anteriores y ahora está cayendo en la pobreza de nuevo, ha caído ya en la pobreza. Entonces, ¿qué se hace para eso? Yo creo que eso requiere, Fernando, acuerdos nacionales, acuerdos claros respecto de cómo vamos a afrontar esa situación que va a ser al principio de un nuevo crecimiento económico, pero con mucha desigualdad y con mucha pobreza y sin empleo y con gente sin empleo. Entonces, yo creo que la principal preocupación del país debería ser esa. En una pelea política puede ganar cualquiera, pero gane el que gane el país no esté en condiciones de tener una situación en que estemos confrontados. Tenemos que buscar acuerdos, tenemos que buscar entendimientos, tenemos que decidir cómo se maneja la economía, cómo se cambian los impuestos. Los que tienen más tienen que pagar más, por cierto. Mucho más de lo que pagan ahora, eso es una realidad. No se puede pedir que los más, porque los que están ahí apenas sobreviviendo se hagan cargo de esto. Y eso no ha ocurrido en estos meses. Yo soy muy crítico de lo que se ha hecho por parte del gobierno en los últimos meses, lo digo francamente. O sea, finalmente el único impulso real a la economía lo dieron los ahorrantes chilenos con el 10%. Entonces, ¿en qué momento, en qué lugar y en qué momento conversamos sobre eso? Bueno, yo creo que tal vez sea la discusión constitucional en el mejor momento hablar sobre eso, ¿no? Pero aún así hay que tomar decisiones antes de la nueva constitución. Como íbamos por este pasillo en que los populismos pueden ser de izquierda o de derecha, pero el populismo al fin puede enarbarar el país. Bueno, ahí hay un punto que es interesante que tiene que ver con justamente lo que de alguna manera manifestaste tú en el sentido de a ver, ¿cuándo se da la discusión sobre potenciales acuerdos? Porque una cosa es lo que pasa en términos constitucionales, que tiene una trayectoria, tiene un proceso, tiene un recorrido, pero mientras tanto ¿qué hace las autoridades elegidas? ¿Cómo se comportan esperando a que eventualmente se pueda dar un nuevo pacto que va a tener lógica constitucional, pero no necesariamente lógica de gobernanza? Bueno, el problema es cierto, pero yo creo que para eso alguien, desgraciadamente nosotros tenemos un régimen completamente presidencial, absolutamente presidencial, entonces, si la persona que está a cargo del gobierno no parte diciendo mire, estamos en una emergencia tal que aquí alguna plata que ahorramos, porque ahorramos plata, tenemos unos fondos soberanos que son dinero y nuestra capacidad de pedir préstamos también existe, vamos primero que nada a arreglarle la vida a la gente que está cayéndose debajo de la línea de la pobreza de nuevo a todos los a la clase la tan mencionada clase media que también se debate en una situación que no conocía hacía muchos años entonces lo primero era hacer eso y no se hizo el contrario ha sido y ustedes lo habrán visto un tira y afloja todas las veces el congreso y que te doy esto que no me doy esto que si no no te aprueba el proyecto etcétera y finalmente y finalmente nosotros siempre cediendo porque siempre entendemos que bueno que la gente reciba algo el mejor ejemplo es este bono de 350 mil pesos que le acaban de dar a los taxis los taxis colectivos y los transportes escolares lo cual significa que han perdido en los últimos años en el último año como 2 millones de pesos y les han dado 350 mil pero por último son 350 mil yo no voy a decir que no entonces yo creo que nosotros hemos tenido un gobierno que finalmente ha aplicado aquí en una situación dejemos de lado poco que estemos hablando de pandemia es una recesión como cualquier recesión aquí la economía está paralizada y el producto se está cayendo hay gobiernos que en la recesión del 2008 los gobiernos europeos encontraron que había que ajustarse al cinturón y gastar menos y apretarse al cinturón etcétera y se demoraron mucho más en salir de la red mucho más en salir de la recesión que Estados Unidos que lo que dijo aquí hay que gastar plata el gobierno de Obama gastó mucha plata y salió de la recesión antes que el gobierno que el gobierno que los gobiernos europeos pues es un buen ejemplo nosotros seguimos aplicando recetas ortodoxas y no funcionan las recetas ortodoxas si el famoso el famoso 10% Fernando es una receta keynesiana cuando estás en recesión gasta dinero para que la economía se reanime la gente dice uy como vamos a quitarle 10 mil millones de dólares a las AFP las AFP resistieron perfectamente el golpe el dinero no era de ellos y la gente gastó su dinero y ese dinero significó según Vitorio Corvo más de dos puntos del producto pues entonces ¿por qué seguimos haciendo una política tan ciega que no nos damos cuenta que la gente necesita ahora? eso es lo que a nosotros nos ha molestado más la gente necesita ahora no necesitan dos cinco años más y por eso estuvo dispuesta a gastarse el 10% de sus ahorros previsionales para poder tratar de salir un poco de esto entonces el gobierno no ha equivocado su política económica seguida haciendo la misma política económica ortodoxa que se ha hecho durante bastante tiempo en este país y que no sirve ahora estamos conversando con el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza José Miguel ayer en Tolerancia Cero conversamos un poco este tema y yo planteé que uno de los problemas que había y te lo quiero preguntar a ti directamente tú fuiste parte de los gobiernos de la concertación uno de los problemas serios que hay incluso para lo que tú mismo estabas planteando respecto de qué hacer en términos económicos es la presencia de la voluntad política para que las cosas efectivamente se hagan y yo decía que es cierto que muchos cambios de larga data o cambios muy profundos empiezan a registrarse o empiezan a aparecer en términos graduales pero el impulso inicial que tiene que hacer la autoridad para hacer cambios el impulso inicial ya sea si eso significa cambiar la matriz productiva si eso significa generar nuevas condiciones económicas a partir de inversiones en determinadas áreas ese impulso inicial tiene que ser extraordinariamente potente puede ser que el resultado pueda mostrar gradualmente un avance pero el impulso inicial la voluntad política y lo que se pone detrás de eso tiene que ser de una manera extraordinariamente rotunda tenemos ejemplos en cosas por ejemplo que quedaron en camino el proceso constituyente de la presidenta Bachelet parte con un empujoncito y de pronto todo se diluye para terminar en una situación que fue huichihuachi entonces hay algo en términos de la voluntad de querer hacer determinadas cosas que hacen que la ciudadanía entienda de que aquí hay efectivamente un cambio para mejor y un cambio en las condiciones y que no se va a estar mezquinando cada vez con mil pesitos más mil pesitos por aquí por allá ¿cómo lo ves tú? yo estoy de acuerdo en eso Fernando yo creo que efectivamente esto es lo que cuestiona esta discusión cuando discutimos de constitución esotérica el estado es subsidiario o no es subsidiario bueno yo diría que sí que la tesis del gobierno siempre ha sido que el mercado es el que tiene que resolver los problemas que hay que desregular hay que hacer las cosas y el mercado va a funcionar eso no está funcionando y no va a funcionar tampoco lo que se requiere es un estado que no es que vaya a apropiarse de las empresas ni mucho menos aquí no estamos cuestionando la propiedad de las empresas ni ninguna de esas cosas estamos diciendo necesitamos un estado que sea capaz de conducir la economía y de dirigirla y eso requiere en muchos aspectos inversión pública si hoy de la gran inversión pública de esto de dónde de dónde de dónde nació el internet el internet nació de laboratorios de laboratorios estatales que se dedicaban a temas de la defensa el estado siempre ha sido no solamente en los países que han crecido ha sido no solamente un innovador un impulsor sino que un innovador ha puesto los recursos y ha dicho mire dónde hay que hacer las cosas cómo hay que hacer la gente y después vienen los privados pero claro por cierto que vienen los privados si el mercado funciona pero el problema es que el mercado hay dos cosas que no que no que no hay tres cosas que no que no que no puede hacer el mercado uno es no no crea pleno empleo hay siempre empleo y desocupación en la sociedad dos no distribuye bien el ingreso lo distribuye acumulando más en beneficio de la gente de más dinero y tres no sabe enfrentar las situaciones críticas este tema de la racionalidad económica que siempre predican los ortodoxos no tiene ninguna realidad la gente se puede hacer locura cuando la situación está crítica y mala ahora esas cosas solamente requerimos un Estado que intervenga es el derecho a decir que intervenga y en eso no cree ser presidente actual pues ese es el problema si yo hasta me enojo con lo que dice no pero es que tiene Piñera que hacer esto Piñera tiene que hacer los toros ayer Fernando Hacha decía que Piñera había perdido la oportunidad de convertirse en la altura de Sandy del siglo XXI pero si Piñera nunca ha buscado esa oportunidad él cree otras sus convicciones son otras tenemos un gobierno con convicciones distintas de estas entonces yo creo que por eso que las soluciones más de fondo están finalmente con un fin del gobierno y con una nueva constitución pero por ahora por lo menos pongámonos de acuerdo en cómo vamos a sacar el país adelante entre tanto ¿Cómo estás viendo José Miguel Insulza el que empiecen a aparecer una cantidad bastante numerosa de potenciales candidatos justamente a la presidencia donde los que la llevan son alcalde que para los efectos prácticos como tú recordarás al principio de esta pandemia empujaban empujaban porque nos metieran en la toma de decisiones y en la información que se hacía y contaba una barbaridad porque la verdad los alcaldes siempre han sido vistos de alguna manera como una escala menor y ahora resulta que hemos estado dándonos cuenta que las situaciones de esta envergadura cuando se producen bueno afectan fundamentalmente a los territorios y quienes más conocen aquello son justamente los alcaldes bueno yo creo que el problema Fernando siempre que el político pues hay dos tipos de políticos lo que la gente ve ve gente que hace cosas y ve gente que legisla y naturalmente los que legislan están lejos los que hacen cosas están todo el día ahí junto con la gente como algunos ministros también o algunos ministros por eso que es evidente que en la en la política de hoy es más fácil presentar candidaturas desde esas posiciones que son son por así decirlo ejecutivas la posición ejecutiva siempre te da te da la la oportunidad de hacer cosas yo viví mucho eso antes mucho tiempo yo fui ejecutivo siempre en los gobiernos antes de los gobiernos del presidente Frey y del presidente Lago y eso ciertamente te ayuda mucho entonces es natural que surjan esas opciones ahora claro algunas son más facilitas que otras uno es un alcalde que en realidad lo critica todo dice que está todo mal y que él va a hacer todas las cosas distintas etcétera que es el alcalde y eso es popular y otro es un alcalde de una comuna rica porque en realidad de las condes es una región de una región desarrollada del país ¿y cuál es el primer alcalde que tú eres? el primero Jaube 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 recoge la ira de la gente la molestia de la gente la dificultad de la gente la convierte en discurso político sin muchas propuestas reales acerca de lo que hay que hacer ¿no? ah pues sabe hace cosas interesantes a escala de su territorio pero respecto pero no dice de qué manera rompería con el círculo vicioso que tenemos hoy día en esta situación de que de que nadie quiere perder y al mismo tiempo todos vemos que el pastel se va achicando cada vez más porque nadie quiere dejar dejar su parte y los que quieren y los que más pedazos tienen del pastel menos la quieren dejar todavía eso se da cuenta y esa ira la explota adecuadamente pero no dice cómo se hace no dice qué es lo que haría va a apropiar la empresa va a establecer una nueva área de propiedad social o cree que hay que cambiar esas líneas en la dirección de otras líneas yo diría más bien más bien socialdemócratas no tenemos respuesta a él y la BIN bueno la BIN sale todos los días contándole a la gente lo que está haciendo en una comuna con un ingreso per cápita que es el doble del del país entonces yo creo que hay un cierto espejismo con los alcaldes además no son Fernando no son los alcaldes son algunos alcaldes los que son llevados a estas posiciones José Miguel Insulza muchas gracias por este contacto con Combinación Clave que te vaya muy bien muchas gracias Fernando que estés muy bien gracias